Bienvenidos a un nuevo capítulo de las rutas madrileñas. En el vídeo de hoy hablamos de una de las estatuas más imponentes de toda la ciudad, la estatua a Miguel de Cervantes, no lo perdáis. Coincidiendo con el 300 aniversario de la muerte de Cervantes, en 1916 se convoca a un concurso para crear una estatua de homenaje al escritor. Los ganadores fueron el arquitecto Rafael Martínez y el escultor Lorenzo Collau, terminando la estatua en 1929. Para sufragar el coste hubo una inscripción internacional en todos los países de habla hispana. El monumento causó tal admiración que se hicieron hasta billetes de 100 pesetas con su imagen. Llegamos a 1950 y el hijo de Collau añade nuevos elementos al conjunto, concretamente Dulcinea y Aldonza, Rinconete y Cortadillo y La Gitanilla. En la parte alta, como homenaje al escritor, figura la bola del mundo rodeada de cinco mujeres. Cada una simboliza uno de los continentes y están leyendo un ejemplar del Quijote. Vamos a la parte de atrás. Alrededor del pequeño estanque tenemos 19 escudos de los países donde se utiliza la lengua de Cervantes. En el centro encontramos una alegoría de la literatura, que se tomó como referencia el cuadro eticiano de Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos I. Debajo tenemos otras dos representaciones del valor militar y el misticismo. En uno de los laterales encontramos a La Gitanilla, otro de los libros de Cervantes. Un joven de la nobleza madrileña se enamora de Preciosa, como así se llamaba, haciéndose pasar por Gitano para conseguir su corazón. Entre pobres y aduares, cómo nació tal belleza, cómo crió tal pieza el humilde Manzanares. En el otro lateral podemos ver a Rinconete y Cortadillo, que recrea la historia de Diego Cortado y Pedro del Rincón, adolescentes que se escapan de casa con 15 años dirección a Sevilla. Por el camino van engañando y robando, cogiendo experiencia. ¿Es Buesa Merced por Ventura ladrón? Sí, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. Presidiendo el monumento tenemos al propio Cervantes, con un ejemplar del Quijote en la mano. Debajo vemos la Cruz de los Trinitarios, que fueron los que le rescataron de Argel. Las dos figuras principales están hechas en bronce. En primer plano encontramos a Don Quijote y su montura rocinante. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. A su lado encontramos a Sancho Panza, con su asno rucio, que no es un nombre, es un color pardo claro. Mire vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Amigo Sancho, bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. En los dos pedestales laterales vemos a Dulcinea del Toboso y a Aldonza Lorenzo, que son la misma persona. Dulcinea es la visión idílica de Don Quijote. No hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Y Aldonza es la visión realista de Sancho, que como él decía, la mejor saladora de cerdos de la mancha. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la mancha. Espero que os haya gustado y que lo demostréis. Podéis seguirme en todas estas plataformas, YouTube, Instagram y Facebook. Hasta la próxima, ruteros.